Hola, buenos días. Vamos a continuar con el tema de las paredes. Vamos a hacer lo que es la doble pared de pádel. En este caso, la bola cuando rebota pared lateral, pared de fondo, lo que yo hago es desplazarme hacia el centro como si me estuvieran tirando de la camiseta, pegarme a la pared del fondo para que así de esa manera la bola igualmente me pase por delante y yo pueda golpearla delante mío.